hola cómo están bienvenidos así breaker vamos a levantarnos un día más cerramos tarea no sé qué también el empleado tenemos algo ahí para hacer no lo sé está medio como que acá recuperación de datos no disponible no disponible varilla nos falta una varilla infusible lo que no sé si tenemos varilla y fusible disponibles vamos para estación de trabajo con ese equipamiento un minutito a ver qué tenemos no tenemos cuatro fichas no podemos hacer nada así que vamos a comenzar directamente el turno bueno primero les tengo que pedir disculpas por bueno todo el tiempo que estuve sin emitir y demás va sin subir el contenido porque realmente estuve muy muy atareado y realmente bueno este tipo está hablando de vuelta pueden inventar el error que dice no sé qué está hablando tenemos acá un depósito de combustible que no me acuerdo habíamos terminado de desarmar la parte que tenemos tenemos que desarmar esto entiendo que esto estará abierto por aquí sí lo que no sé si hemos sacado ya de la uca no no hemos sacado los refrigerantes ok bien no hemos sacado los refrigerantes esto para dónde salimos a esto salimos para afuera vamos a hacer lo siguiente vamos a ir al procesador vamos a sacarlo oa desligarlo y luego vamos a sacar el refrigerante aquí vamos a un refrigerante aquí vamos a activar bien y ahora vamos a ir a sacar refrigerante porque esto después ya lo podemos extraer directamente que era uno de los objetivos que teníamos y dónde está la uca aquí hay que sacar los refrigerantes ok 1 2 ahí está ahora el reactor si empieza a entrar en función ya tendremos que haberlo hecho al revés porque estábamos más cerca de la otra manera sí sí lo tengo clarísimo que podemos llegar a tener una reacción en el reactor que no va a ser nada bueno vamos a sacarlo con cuidado está suelto va para la barcaza acá te esto terminó el peligro así que podemos seguir desarmando todo esto tranquilo no sé cuánto cuánto nos dio el reactor pero la verdad una guita eso muy importante bien y que nos quedó aquí adentro en realidad las bombonas estas en realidad las podemos agarrar directamente nos da 357 créditos es como que me me recogemos esto va para el horno panel de aluminio ok queda una bombona más que no sé dónde está es esa luces no allá está ok vamos a recoger la bombona muy bien bueno una de las cosas que les quería comentar ya venimos hace rato con este juego hace bastante rápido a ver si podemos enganchar todo esto todos estos pedazos no podemos y realmente quiero quiero hacerle espacio a otros de hecho si está enganchado no sé a qué pero en algo está enganchado vamos a sacar la se va a ir a cualquier lado el panel lo vamos a perder pero no pasa nada y como ustedes saben la única la única forma ahí está el otro pedazo la única forma de hacer espacio es de alguna manera poniendo un poquitito de demos de lugar o ganando lugar sacando alguna serie y la serie que realmente vamos a sacar va a ser ésta ustedes saben que ringboard no sé qué pasó ahí el ringboard está por salir la el nuevo dlc que seguramente vamos a jugar y tengo que tener pensado porque siempre es prioridad cualquier cosa que salga de ringboard en el canal ya sé que muchos no van a estar contentos pero realmente es algo que yo también me divierte muchísimo más que cualquier otra cosa el tema de ringboard pero bueno más allá de eso también venimos hace rato con este juego y me parece que no no nos va a dar mucho más a nosotros en cuanto a si podemos seguir conociendo naves de hecho esto es una tocho nave gigantesca pero que realmente no nos aporta más nada esto va todo para el procesador sí entonces esto lo podemos enchufar aquí y mandarlo a tenemos un problema no esto está suelto entonces si lo enganchamos acá y para adentro bien a ver si se empieza a mover quedan un par de lucecitas acá que vamos a tratar de sacar que esto va para la barcasa bien está lo mismo aquí no quiero hacer ningún corte más porque como va todo para el procesador realmente nos hace un favor que se mueva en bloque esto también va para el procesador así que mejor para nosotros ok vamos a engancharlo un poquitito más así si no tenemos casi más correas así vamos más rápido aún igual esto está suelto esto no está suelto esto hay que cortarlo para que se suelte que hay que cortar esta tubería ok vamos a ir con el corte ahí está acá te está cate ahí si se rompe la tubería eso no hay duda pero bueno por lo menos sacamos esto esto va por procesador tubería de combustible sí puedo tirarlo para el otro procesador sí como éste está lleno de cosas vamos a empujarlo para ahí ahí está es una carcasa eso donde estaba el reactor esto sigue para adentro así que sin problema esto va para el horno y el problema es que seguramente vamos a tener problemas de siempre que es que tenemos que ir separando las cosas de a poquito bien y como les decía realmente no hay nada más acá para para ver que les pueda mostrar que vemos que para el canal sea algo vemos de novedad y demás al contrario digamos que se me está haciendo monótono desarmar cada cosa cambios entre las naves todas las naves son iguales todas las naves también es una mecánica y demás entiendo perfectamente pero digo tiene un límite también lo que uno puede vamos a empujar esto seguido seguido se ha ido se fue no así la podemos traer no está del otro lado está fuera venite venite pero así vamos 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 el otro ya está entrando parece que es gigante ahí está con eso ya es suficiente panel todo para adentro bien llegamos al nivel 2 de recuperación genial esto va para la barcaza bueno no sé igual que piensan ustedes yo creo que ha dado todo de sí este juego realmente un juego que no me esperaba mucho pero que realmente el problema que tenemos que sacar la buca de acá y para sacar la busca tenemos que cortar ese panel sí o sí sí porque el piso no sale y el techo no sale de aquí vamos a cortar este panel entonces rápidamente y seguimos seguramente hagamos este capítulo hagamos el siguiente o en realidad no sé si voy a tener ganas de terminar esto si podemos cortar aquí no sé si voy a tener ganas de terminar con la con la con la nave esta no sé quizá no quizá si no lo sé lo más probable es que no que no terminemos con esta nave pero con un poquito de suerte y ganas si me lo hacen saber en comentarios lo hagamos esto va para el horno en realidad vamos a retirarlo debe estar agarrada la parte de atrás esto va para el procesador este pequeña tubería bien esto ya no sirve para nada pero tenemos que hacer un corte aquí tendremos que ponerlo un poquito recto para hacer el corte aquí ahí bien y ahora sí todo esto va para el horno excepto esta parte pero que realmente no lo vamos a sacar ahí estamos horno para adentro y la uca va para la barcasa me voy a poner de arriba de ella ya que la moví un poquitito para empujarla nomás listo y ahora ha quedado todo esto barcasa barcasa este panel de aluminio para el horno para adentro aquí nos ha quedado una lucecita toda esa zona creo que está presurizada creo que está presurizada esa zona y realmente eso no no está nada bueno esto lo podemos sacar sí sin problema y el problema es que al estar presurizada no la vamos a poder abrir directamente me quedan cinco minutos lo tengo clarísimo la única forma de despresurizar esto es rompiendo algo podemos sacar la esclusa vamos a empezar a cortar más lejos cosa de cortar la esclusa al final digamos desde una distancia segura que igual nos puede llegar a hacer un poquito de daño porque es una descompresión explosiva lo que no entiendo es por ejemplo si las físicas están también porque no la descompresión explosiva ya digamos una sola de estas uniones puede soportar todo el peso eso es raro ahora sí se va a descompresionar no falta alguna no falta si esto estaba si esto está agarrado hay una más entonces que está agarrando algo debe ser aquí abajo si necesidad de ahí y se soltó el panel el de abajo al menos el de arriba no se rompió otra cosa no sé qué pero algo se rompió qué raro será esa de atrás lo que estaba aguantando la estructura si esto ya está suelto esto es rarísimo no quiero sacarla la parte de esta porque esto sí nos va a dañar no igual no lo puedo sacar directamente sólo puedo sacarlo desde adentro no acá no hay herramienta aquí no hay nada de corte está la puerta no está tenemos no sé cómo sigue unido esto debería haber explotado de alguna manera de hecho se puede sacar no la de abajo sí abajo no tenemos más más correa abajo si la podemos sacar pero eso es lo raro de que no haya explotado cuando debería porque está presurizada vamos a darle 100 de ahí ya está rebotó adentro es lo que falta aquí para que explote no qué pasa esto no lo podemos accionar el problema si entró ahí va vamos a explotar con la carcasa y todo esto para adentro esta no sirve para nada ya para adentro esto sigue como tenemos el tema claro separamos una parte que no estaba comprimida no me deja activarla no porque ya no tiene no tiene electricidad y si no me deja activarla y esto está comprimido porque la compresión debe empezar en esta parte sí qué pasa si corto acá nada y ahora está totalmente suelta es curioso es curioso porque aquí ya no nos queda nada por cortar y siempre ha explotado de manera brutal esto a ver si lo movemos esto lo tengo que poder sacar no me deja y esto sigue agarrado a la parte de atrás ese es el problema esto se puede mover sí vamos a empujarlo a ver si podemos a ver ahí está tácate para adentro ahí está ahí se empezó a mover la parte de esa pero está la deriva está la deriva con la puerta por supuesto barcasa esto va para barcasa y el problema es que no podemos entrar digamos la única forma que puedo que puedo cortar es cortando la puerta ahí ahí se descomprimió listo ya está nos queda combustible igual así que no hay problema con eso pero entonces esto ya se puede acceder no vamos a llegar a hacer los cortes necesarios para desprender todo esto porque son varios los cortes que hay que hacer pero bueno hasta aquí llegamos hemos hecho ocho palitos por aquí muy bien y bueno seguimos vamos a terminar el turno y nos vemos en el próximo capítulo terminando de desarmar esta nave que va a ser uno de los últimos capítulos de la serie chau chau hasta la próxima días d y e a a y y Gracias.